El Sistema El Sistema Gabriela, ¿puede votar? Acevedo José Luis, ¿puede votar? ¡Pamelo! 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 ¡Cuatro manos! ¡Pamelo, no paramos! ¡Vamos a pararnos! ¡Fuera, gente! ¡Afuera! ¿Cómo estás sentado? Dale A ver, mi amor, ¿me dejás pasar? Dale Positivos Positivos cincuenta y cuatro Se incorpora además el voto del diputado Cristian Ritón Se sienta el presidente, pero ¿podemos guardar silencio? No 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 del premio antes citado a Cruz San Lorenzo de Almagro con la finalidad de revertir los desfocos y atropellos de que fuera objeto del mismo durante la dictadura militar. Bueno, vamos a primero a ministrar la Cárdenas. Con la mano alzada, si no se ha levantado la mano, lo que está por la positiva. ¡Vamos a volver! Vamos a votar la declaración, lo que esté por la afirmativa. Si no se le va a dar la mano, que es la seguridad de todos. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! como la de Tablo, y en la avenida La Plata salí un campeón. ¡Ya va, pobre! ¡Al barrio Casal Oren, sólo yo nací! ¡A ver si desciende, la vuelta es bueno! ¡Ya va, la gente! ¡Que diga los negros, que no restituyan los que no robaron! ¡En la dictadura va a volver, a volver! ¡San Lorenzo va a volver, va a volver, a volver! ¡San Lorenzo va a volver, a volver! ¡A ver si desciende, la vuelta es bueno! ¡Ya que todo se venga volando! ¡Que acá está gestando la restitución! ¡Un minuto, corto y intermedio! ¡Dale, está aprobado! ¡Dale, está aprobado! ¡A ver si desciende, la vuelta es bueno! ¡A ver si desciende, la vuelta es bueno! ¡A ver si desciende, la vuelta es bueno! ¡No, si desciende, la vuelta es bueno! ¡Sabemos que vamos a volver a volver, a tanto locura, no hay explicación! ¡No, si yo desprendiendo, estoy juzgado, tanto sentimiento, tanto carnaval! ¡No, si soy orgullosa por la eternidad! ¡Bas a los cielos, que daño este sentimiento! Señores, yo soy un barrio, barrio de corazón, señores, yo soy un nuevo, y soy un traer, señor, señores, yo soy un barrio, barrio de corazón, señores, gracias a todos los ciudadanos. ¡Éxito! 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 ¡Éx ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un paso más en noviembre. 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 Gracias.